Lo intento Llevo a mis muñecas todo el tiempo Con la cuenta atrás en movimiento Quiero pero no puedo llegar Me ahoga Ver entre cartones lo que siento Reordenando todos los momentos No sé qué me pasa, qué no va La química es algo natural Duele cada vez que decidimos Dónde queda todo Sabes que yo no he buscado La arena al lodo El misterio de un ayer Que me dejó la huella De una duda eterna La cama revuelta Que hoy tan solo quiere saber más de mí Lo siento Por algo se empieza quien dispara El talón de Aquiles me dan ganas De salir corriendo sin parar Presiento Que es mi actividad el contrapunto De un amor con un solo segundo Ha llegado a la recta final Es tu olor Y a veces la costumbre La que a ratos me confunde Me revienta la cabeza Y vuelve a cambiar Duele cada vez que decidimos Dónde queda todo Sabes que yo no he buscado La arena al lodo El misterio de un ayer Que me dejó la huella De una duda eterna La cama revuelta Que hoy tan solo quiere saber más de mí Y vienes a decirme Que nada ha pasado Que todo está igual Y yo te miro como un extraño Que no sabe quién va Y vuelve si me agarras muy fuerte Y yo te digo Qué suerte si quiero parar No sé cómo recuperar mi cuerpo La química es algo natural Duele cada vez que decidimos Dónde queda todo Sabes que yo no he buscado Sabes que yo no he buscado La arena al lodo El misterio de un ayer Que me dejó la huella De una duda eterna La cama revuelta Que tan solo quiere saber más de mí Duele cada vez que decidimos Dónde queda todo Sabes que yo no he buscado Sabes que yo no he buscado La arena al lodo El misterio de un ayer Que me dejó la huella De una duda eterna La cama revuelta Que tan solo quiere saber más de mí Lo intento Llevo mis muñecas Todo el tiempo